Vamos a desactivar los antiaéreos y estos quieren ir al norte a liarla Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vale Los lanzamisiles Vamos a por Sara Esta gente se les ha ido Sí, ya vamos Sí, pero bueno, si la avisas y se prepara mejor, claro Es que esta gente quiere ir al norte y arrasar con todo Y no podemos permitirlo, claro ¿No puedes matar guardia o lo que sea que estuvieras haciendo ahí fuera? Cumplo órdenes, no puedo quitarte los ojos de encima A la mierda las órdenes del coronel Eh, vigila esa boca Las cosas están cambiando por aquí Y si no cumples las órdenes Mira si está despejado Todo bien despejado, ¿cuál es el plan? Que cojas tus cosas, nos vamos ¿Cómo vamos a salir? Hay muchos guardias ¿Hay muchos guardias en mí? Brian Estoy aquí Vamos a subir al cono, tenemos una oportunidad Recibido, cambio y corto ¿A quién es Brian? ¿Dónde vamos? No hay tiempo para expiraciones ¿Lo tienes todo? No volveremos Estoy lista, vámonos Vale, si seguimos a alguien Eh Por si no has leído mi nota Creo que sí lo había leído, pero bueno Está bien que se lo recuerdes Anda, Weaver Anda, Weaver Pues no sabría deciros si nos ha visto Y nos ha dejado pasar Vale, ahora a esta gente se les considera enemigos ¿Qué va a hacer? Vale Vale Ojo Pero bueno, 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 Sara, ¿eh? ¿Por aquí hay recursos, tío? No hay, no hay keroseno, por favor Me gustaría tener el keroseno limitado en el refugio, tío Ojo Ojo, quiero ver a Bucer ¿Y este? Atrapado por la milicia, pero ¿dónde sale este? ¿Pero si se habrá pasado por ahí como si no? Uy, 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 uy ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué ha sido esto? No vale, es que Estaba terminando de hablar y no había conseguido decir eso Venga, dale, dale Ojo Cuidado, eh Parece que hemos llegado Vale, conseguido ¿Dónde está? ¿Dónde está Brian? Vendrá, vendrá Eso lo tenemos Caballeros, llegamos a la cima del cono Donde hay unas vistas increíbles Oh, teniente Le estaba dando a este grupo de nuevos reclutas Un tour por la isla Estábamos a punto de bajar al arca Debería unirse Ah, bueno, claro Ah, caballeros, esta es la teniente Whitaker Está al frente de parte del equipo Que investiga nuevos venenos contra nuestros enemigos Traidor ¡No! ¡Ven atrás! ¡Ven! 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 Intentaba decirte que íbamos a buscar suministros. ¿Por qué ibas a hacerle caso a este? ¿Me conoces, Matt? El líder de Lost Lake lo ha enviado... Esto es una gilipollas. Es la verdad. Ni siquiera conozco a este hijo. Por él tiene que creer... ¡Musta! Bien. Le escucho. Se lo digo. Es un espía. Matt, este tipo está loco. Es la primera vez que lo... ¡Aterienta! ¡Mantieroso! ¿De qué campamento dices que soy? ¿Crees que miento? ¿Ah, sí? No, miento. Haga que nos enseñe la espalda. ¿Eh? ¡Basta, basta! Es mi último aviso. Daremos con la verdad en todo este asunto. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Capitán Curi, ¿es el octavo o el noveno bandamiento? No, me acuerdo bien, señor. ¿Qué? Dígame lo que vio y no me mienta, hijo. Lo sabré. En Los Lay, él atacó a una mujer. ¿Qué coño estás haciendo? ¡Cabro! No llevaba camiseta. El cabrón tiene un tatuaje. Le cubre la espalda. Alguna mierda satánica. Es como un perro muerto mordiendo una cadena o algo así, como si fuese un papel. Le aparté de ella. Estaba borracho y luchó como un demonio. Pero, ¿qué habría pasado si yo no hubiese estado allí? Haga que nos enseñe la espalda y veremos quién miente aquí. Lo siento, coronel, pero esto es una locura. Denle la vuelta. Luz es la imagen de Cerbero, el can de Hades. ¿Qué apropiado que fuese descubierto ascendiendo desde el inframundo? Pero usted no es Cerbero, ¿verdad? ¡Di conseñón! Está bien, Diense. Se esconde tras nombres angelicales y se cubre de mentiras. ¡Tú eres Judas! ¿Y usted, teniente? ¡Qué casualidad que estuviera con el errante cuando vino el helicóptero de enero! Coronel, no sé de qué me está hablando. ¡Estaba en el campamento de enero infestado! ¿Cuánto tiempo lleva espiándonos? ¿Cuánto? Más, te lo prometo, no he estado... ¡Mentiras! Lo esperaba de errantes. ¡Espero que hombres como él me traicionen! Pero una oficial, coronel... ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Fui yo! Coronel, yo mentí. Si buscan en mi bolsillo, encontrarán una radio. Porque yo los llamé. Los llamé y los mentí. Engañé a la teniente. Y le dije que necesitaba que me ayudase con un cargamento. Pero... La verdad es que necesitaba un rey. Vi con Senjon. Errante. ¿Estás ahí, aquí, Nero? ¿Soy yo, Brian? Errante. Lo siento. El cabo Senjon no está disponible. ¿Quién es? A veces, en la búsqueda de la verdad, la sangre de inocentes se derrama. Lo siento, querida. ¿Liberen al soldado... ¿Era Sarkozy? Sí. Y Cury... Encierre a este errante. Mañana a las 7.00 se le juzgará... ...y se le colgará. No. Teniente. Ya está bien. Tenemos trabajo. Venga. Cuénteme más sobre ese campamento. Sí, señor. Como usted. Teniente. Por favor. Vamos. Levanta. Levanta. Vaya tela. Vaya tela con esquizo, de verdad. Para pegarle dos hostias. Es que lo tendríamos que haber matado desde el principio, de verdad. ¿A qué bien es que hizo ahora, tío? ¿A qué bien es que hizo ahora? Debería haber muerto hace mucho tiempo, tío. Hace mucho tiempo que tendría que haber muerto este tío. Pues, ¿sabes qué pasa ahora? Evidentemente, no nos va a matar. ¿Quién nos va a salvar o qué va a pasar aquí? La verdad es que no tengo ni idea. Igual aparece O'Brien con soldados de nero. ¿Os imagináis? No, no, no creo. No creo que aparezca O'Brien. No sé quién puede aparecer, tío. Alguien nos tiene que salvar. O no sé. O al final se arrepiente. Tío, vaya tela me disculpa, tío. Lo que ha liado. Creía haberte oído respirar. Eso es lo que quería oír. Eso es que la mierda aún no te ha roto. Vale. ¿Por qué? Tu tatuaje. Un perro muerto masticando una cadena. No se ve todos los días. Te investigué. Antes de liberarte. Estaba... No sé. Buscándole sentido. Le confiscó esto a la teniente. Cuando llegó al campamento. Apuesto a que es tuyo. Sí, Dios mío. Y el nombre de tu mujer... No era Breth. No se llama, sí. ¿Y has estado todo este tiempo ahí fuera? Buscándola. Sí. Me has preguntado por qué. Es muy simple. En mi opinión, cualquier hombre que pasa por Dios sabe que para encontrar a su parienta no se merece morir en una soga. Espera un segundo. ¿Me estáis ayudando? Bueno, eso significa que nos van a colgar a todos. No vamos a volver. El coronel está como una puta cabra. Guerra santa, genocidio, pero ¿qué coño dice? Sí, ¿cuál es vuestro plan? ¿Qué vais a hacer? Vamos hacia el este. Sí. Llegaremos a este terreno. Deberías venir. No. No puedes volver. La milicia te disparará en el acto. No, no me voy a ir sin ella. Y tengo que ir al norte. Tengo que avisar a ellos. Ya es demasiado tarde para eso. ¿Por qué? Pasaron la noche despejando el paso Sentiam. ¿Qué? Salió un convoy esta mañana hacia el norte. ¡Oh, mierda! ¿Seguro que no quieres venir? Sí, seguro. Buena suerte. Y consejo. Oye, eh, Curi. Cuando le hablé al coronel de mi servicio militar, le dije que odié cada puñetero segundo de él, pero igual no habría estado tan mal si hubieras servido a las órdenes de alguien como tú. Bueno, puede que aún no sea tarde. Grande, Curi. Vale. Ascenso desde el inframondo. No me rendiré nunca. Hostia, madre mía. No tengo lo que tengo aquí, ¿no? Pío, pío, pío. Pío, pío, pío. A unos cargaditos. Pues, ¿dónde estoy? Estoy aquí un poco en medio de la nada. Y tengo que ir a Lost Lake. No me vas a dejar hacer un viaje rápido. No, no me vas a hacer. No me vas a dejar hacerlo. ¿Este infestación estaba antes? No sé. Vale, un buen soldado, 100%, ¿eh? Y esto ya está avisado. Tengo que volver a Lost Lake. Hacerlo usted. Sí. Para salvar a un ser. A Reiki. Vale. Bueno, a Sara, pues, habrá que intentarlo en otro momento. Lo siento, Sara. Lo siento. Eso creo que era un atropador. Vale, pues, lo dicho. Nos vamos al norte. Volvemos a Lost Lake a salvarlos de la milicia. ¿El coronel vendrá? ¿El coronel viene también a atacar o...? Solo manda. El coronel vendrá. Hola. Te voy a poner aquí el silenciador. Vamos a curarnos un momentito Que me la lian Me acabo de dar cuenta de que tenían Una puerta puesta Tío Me han cargado eso hasta arriba Hay otro más Vale Había una cuerda aquí cortando el paso O me lo he imaginado Creo que había una Y si me lo he imaginado Pues nada Me lo he imaginado Nada más Voy a ponerme el francotirador Sin silenciador Mirad lo que mete Este me ha dado un tiro donde le dé No necesariamente la cabeza Pero vamos que también puedo volar cabezas ¿Qué te ha dado? Sí, también puedo volar cabezas Creo que están todos muertos A la moto y a seguir No sé si pararme a No sé si pararme a ver si tienen algo Aquí por ejemplo hay chatarra Sí, nada como la chatarra Eh, voy a pillar por aquí Voy a pillar municiado sobre todo Y bueno, ya que no he encontrado a keroseno la otra vez Con los nidos Puedes saber si hay otro keroseno ahora por aquí Y lo podemos guardar Por aquí Las rafas Ah, no, no Es un molotov de napal Uh, qué bueno Directamente un molotov de napal Pues, perfecto Es el traidor matando ¿Pero sigue quedando gente todavía? Joder Ah, joder Que con este pueda aumentar la mirada todavía más Con este puedo hacer los aumentos de mira Voy a ir tirando poco a poco Pero Sigo viendo soldados por aquí, eh Hostias ¿Quién me ha dado? Me ha recordado esto cuando me disparan saqueadores Voy a curarme, vaya a hacer que me maten Vale El camino es Por aquí delante Que gasofa Creo que no me hace falta Que munición Por cierto, que cubrí también se ha dado cuenta de que el coronel está como una cabra Y yo que me alegro, eh De que se haya dado cuenta Y yo me alegro también de haber De haber comprado armas, eh Porque este francotirador Es que es otro nivel Es que este francotirador Respecto al que teníamos Ah, vale Vale, vale, vale Que quedaban todavía esos dos vivos Vale, vale Bueno Que lo he dicho Que Que Curi se ha dado cuenta de que el coronel está como una cabra Y veremos que pasa Pero parece que en algún momento Vamos a poder volver Aquí al sur, eh Por lo que he dicho He dicho que temporalmente no vamos a poder acceder al sur Igual que Durante todo ese tiempo que hemos estado al sur No podíamos acceder al norte Pero entiendo yo Que llegará un momento en el que podamos volver Y claro Si el que nos daba los encargos Era el coronel ¿Quién nos va a dar los encargos ahora? Bueno No creo A ver Es que no creo que nos lo siga dando el coronel Que sería una posibilidad Pero no lo creo Bueno Vamos a ir reponiendo por aquí Botiquín Eh Esto tuvo pequeño Más que los senos Por fin que los senos Y nos vamos No voy a gastar el keroseno Porque a ver Podríamos hacer molotón de napal O podríamos hacer molotón normales Joder Muerto Joder No te muevas, tío Madre mía Como revienta esto, eh Como revienta esto, por favor Esto es una maravilla, eh Esto es una maravilla, eh ¿Ya? No creo que estén todos muertos, eh No creo que estén todos muertos Señárenlo Vende inventario lleno A ver, esto es chatarra Píllala Venga, que me estoy quedando sin munición, eh Munición por aquí Hola, busco munición ¿Alguien me ofrece? Uno menos Parece que nadie me ofrece munición Mira, ahí Esto es munición, ¿no? Sí Pilla Vale Siete de munición de francotirador Por lo menos Algo es algo Vamos a pillar la moto La chatarra ¿Eso qué es? Machete No, no me interesa el machete Sube Sube Y vámonos Pues a ver Pero yo aquí Creo que ya no queda nadie Son las vendas Por aquí hay mucho que da, a ver Vamos a ver si por aquí Hay munición o algo ¡Oh! Vale Trae, 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 trae Solo he cogido cinco de rifle Del francotirador ¿En serio? Joder, tío Me pones eso y yo pensaba ¿Para qué va a coger aquí de todo? Me ha cogido una mierda A ver Menos en nada, ¿no? Pero Pero Me la ha vendido muy bien Para lo que me ha andado finalmente Bomba de control remoto Con una trampa equipada Me han te pulsado L2 Y pulsa R2 para colocarla Vale Esta es bomba de control remoto Que Les haremos uso Seguro Más bombas de control remoto Más munición Solo Solo una Repito lo de antes Menos en nada Ah, mira Para eso Para eso me están dando las Las bombas de control remoto Con una debería ser suficiente, ¿no? No veo a nadie No veo a nadie de momento Vamos para adentro Mira, aquí hay otra bomba No veo a nadie de momento, así que Vamos a coger la moto Y tiramos Había chatarra Bueno, tampoco había para coger Uno de chatarra Sí Sí, porque todo eso estaba con lo de los R.I.P., ¿no? Mira, aquí sí que hay munición Joder, tío, es que Los dos francotiradores de mierda Está fuera de mi camino Vale, joder Estaban los dos ahí a tope Para curarme Con tranquilidad Venga, gota Venga ¿Estamos listos? Pues espero que sí Aquí hay munición Así que dame munición Vale Munición Y munición Vale Aquí sí nos hemos repuesto Bien ¿Cómo paso por aquí? Con la moto ¿Puedo empujar este? No ¿Por qué no puedo empujar este? Hay que empujarlo desde aquí ¿Y por qué no desde atrás? No sé Bueno, la cuestión Movemos el coche Y ahora sí podemos pasar con la moto Por aquí hay nidos, ¿eh? De hecho hay un nido aquí muy cerquita Tan cerquita que lo tenemos aquí delante Tan cerquita que el nido está aquí delante Pues... Monotox al canto, ¿no? Voy a esperar a los que salgan No son poco los que van a salir, ¿eh? Venga Vale, parece que no queda ninguno Dentro hay algo, ¿eh? ¿Hay uno ahí escondido? Hay dos ahí Joder, y ahí había gasolina Tendría que haber aprovechado la gasolina para... Tendría que haber aprovechado la gasolina para reventar este nido Que no tengo manotados de sobra Sonotes Mira el keroseno ahí, ¿eh? Tío Una cosa también os digo, ¿eh? Después de todo lo que hemos hecho por... Por la milicia Va a venir a creerse las tonterías que dice Esquizo, tío Sí, la men Manda huevos, ¿eh? El coronel está... Está mal, tío Por eso... Por eso Curie nos ha ayudado, ¿no? Porque al final, después de todo lo que hemos hecho, tío Te vas a quedar con lo que dice el... El... El subnormal este de Esquizo, tío Que además acababa de llegar aquí Que sí que es verdad que se ha dado el tatuaje, pero... No tiene por qué ser cierto lo que está contando En fin Eh... ¿Qué hay aquí? Bueno, el residuo estaba claro ¿Pero esto qué es? Esto es munición Voy a topo de munición ¿Solo puedo llevar 25 balas? Solo puedo llevar 25, tío Bueno Pillo aquí... Tenemos un fusible de enero Y yo para qué quiero ahora mismo un fusible de enero Genial Lo que sea Bueno, es el segundo Y si mula Sé que quieres Me echar que a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad ¡Gracias! ¡Gracias!